Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos ya a hablar un poquito de toda la información que tenemos. Recuerden, hoy hemos estado en Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, no hemos tenido mercado, por tanto la cosa ha estado un poquito más tranquila, pero vamos a dar una actualización de las noticias que se están dando porque quiero que estéis en todo momento informados de lo que está ocurriendo. Antes de nada, como veis aquí en pantalla, os quiero recordar rápidamente, muy conciso todo, de que mañana viernes se cierre el plazo para poder participar en ese sorteo del viaje a Dubái y con ese canal de operativa con un trader profesional en Forex que irá dando señales gratuitos un mes o tres meses. Mañana se acaba el plazo, así que abajo en la descripción lo tenéis, tenéis este link para poder rellenar vuestros datos. Una vez que rellenáis vuestros datos, pasáis la siguiente página, seguid estos cuatro pasos tan sencillos y os dará la oportunidad de disfrutar un mes o tres meses gratis de operativa en el canal y poder participar en ese sorteo del viaje a Dubái, que como digo, faltan pocas horas para que lo cerremos, para que cerremos el plazo y esta semana daremos pistoletazo de salida al canal de operativa y ya iremos informando cómo va la cosa, que seguro que va, o esperamos que vaya bastante bien con este trader profesional, como digo, titulado por la CNMV, totalmente titulado, con su titulación y demás, Pablo, que trabaja con nosotros, con nuestro equipo. Así que vamos allá con las últimas horas de este registro, de esta posibilidad de participar en el sorteo. Vamos ya a hablar de noticias, de cositas importantes. Una vez hablado de esto, vamos a hablar de, bueno, como ven por aquí en pantalla, la noticia que está dando que hablar tantísimo. Fijaos, es que tenemos bastantes diarios de economía que hablan de esta noticia y quería traerla aquí al canal porque me parece curioso que en un momento tan grave, en una crisis tan importante dentro del mundo cripto, nos encontramos con que hay gurús de la economía, como puede ser Kathy Wood o Katie Wood, como queráis llamarla, que nos dicen que Bitcoin alcanzará el millón de dólares en 2030. Esto es la noticia que nos dicen, esa es la noticia que salta en tantos medios y es que, ojo a esto porque está haciendo una gran inversión después de una caída de más del 70% desde su máximo histórico, recuérdenlo, hace un año aproximadamente encontramos ese máximo histórico en 69.000 dólares y hemos llegado a caer más de un 70% en el precio. Y esta persona, Katie Wood, también la hemos comentado en los directos, la encargada de, bueno, de decirnos que, ojo, he comprado 4%, más del 4% de las acciones de Coinbase con esta bajada que están teniendo y no solamente eso, sino que he invertido en Bitcoin Trust de Grayscale. Como sabéis, Grayscale nos ofrece la posibilidad de invertir en Bitcoin Trust y lo vamos a leer ya rápidamente en este artículo. Nos dice por aquí que en una entrevista dada a Bloomberg, la directora ejecutiva de ARK Invest reiteró su pronóstico de que Bitcoin alcanzará el millón de dólares para 2030, una llamada que su firma publicó a principios de este año. A veces necesitas saber, necesitas hacer una prueba de batalla, necesitas pasar por crisis para ver a los sobrevivientes, y eso nos comenta por aquí. Nos dice, bueno, que ha perdido el valor, bueno, yo creo que ha sucedido más del 70%, pero nos dice, creemos que Bitcoin está saliendo de esto oliendo a rosa. Ojo a esto porque nos dice que a esto que está pasando Bitcoin va a salir bastante bien, va a dejar atrás todas esas empresas que parecían que iban bien, como decimos, esa pulga que va a ocurrir en el mundo cripto, y que esas empresas que parecían que iban bien y tal, no iban tan bien, se quedarán atrás, saldrá mucho más fuerte el ecosistema de Bitcoin y del mundo cripto. Dice también por aquí que una vez que realmente hagan la tarea y vean lo que sucedió aquí, creo que en realidad podrían sentirse más cómodos moviéndose a Bitcoin y tal vez a Ethereum como primera parada, porque lo entenderán más. Nos dicen por aquí también más cositas, y es que como bien os he comentado, Katie Booth nos dice que sigue siendo timita, no solo con los tokens, sino también la criptografía en general, y nos dice que ella compró la caída en las acciones del intercambio de criptomonedas Coinbase, agregando 53 millones de dólares este mes de acciones de Coinbase. Ya os digo, más de un 4% de las acciones totales de Coinbase la ha comprado durante este mes Katie Booth en esta caída tan fuerte que hemos tenido, y también adquirió acciones de Grayscale, Bitcoin Trust y Cybergate Capital. Ojo a esto porque vemos la fuerte confianza que tiene Katie Booth en el mundo cripto, a pesar de todo lo que está ocurriendo y todo lo malo. Por tanto, muchos me decís, Fran, estás tirando food, tirando food a todo el mundo cripto, con tus vídeos, con tus títulos, con tu tal... No, no. Si es que realmente estamos intentando contar todo lo que realmente está ocurriendo. Seguimos por aquí. Ojo a esto porque es otra noticia que tanto está dando que hablar y que también la hemos hablado en directos y demás, pero la traemos aquí para explicarlas. Coinbase revela reservas de 2 millones de Bitcoin por valor de más de 33.000 millones de dólares. Nos dice que el gigante, el chain Coinbase, está revelando la cantidad en sus reservas en un intento por ser más transparente luego de la caída del rival FTX colapsado. En una serie de Twitter, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, dice que la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande con sede en Estados Unidos, tiene valores de 2 millones de Bitcoin, lo que se traduce en 33.000 millones de dólares, al precio de 16.500 dólares aproximadamente en Bitcoin. Nos dice por aquí también que cita el informe, aquí lo tenemos, de accionistas del tercer trimestre de Coinbase, que muestra la cartera criptográfica de la compañía, que incluye 79.000 millones de dólares en Bitcoin. Nos comenta que 24.000 millones en la plataforma líder de contrato inteligente Ethereum y 31.000 millones de otros activos digitales al 30 de septiembre. Si ve Food, por ahí recuerden, nuestras finanzas son públicas, tenemos 2 millones de Bitcoin, 33.9 mil millones de dólares por valor el 30 de septiembre. Armstrong nos dice que también comparte la cantidad de activos criptográficos en el holding de Coinbase, ya que los intercambios descifrados enfrentan un mayor escrutinio luego de la caída multimillonaria de FTX, una transición de cambios de activos digitales más grandes de la industria antes de declararse en bancarrota. Todos debemos unirnos para construir una industria de manera responsable en el futuro. Tengan cuidado con la información falsa. Por tanto, nos comparte esta información también Brian Armstrong y nos comenta, como bien dice por aquí, que todos los exchanges, todas las plataformas de intercambio, van a estar expuestas a una mayor regulación y a una mayor vigilancia por parte de las autoridades para que no ocurran o no se repitan casos como los de FTX. Ojo a esto porque es interesante conocer también la postura que nos da un CEO de un gran exchange como es Coinbase. Más cositas y ojo a esto porque para la gente que me preguntáis sobre Solana, también tenemos noticias de hoy, de hace poquitas horas, 24 de noviembre de 2022. Nos dice que la fundación Solana perdió más de 180 millones de dólares en criptomonedas en FTX. La principal organización sin fines de lucro de Solana tuvo una gran exposición a los tokens de FTT y SRM dentro del intercambio ahora insolvente. Ojo a esto porque podría también afectar bastante a lo que estamos viendo en Solana y básicamente si nos vamos a TradingView podemos verlo rápidamente como estamos en Solana muy, muy, muy rápidamente lo tenemos por aquí fijaos 14.55 vale lo tenemos por aquí aproximadamente el valor de Solana en este momento que ojo a lo que nos estamos enfrentando bueno esto es diario vamos a ver si queréis al de una hora que como digo fijaos a lo que nos estamos enfrentando ahora mismo Solana parece ser que está intentando crecer parece ser que se está intentando venir arriba fijaos la subida que hemos tenido desde los 10 dólares que fue pues fijaos esta semana martes 22 fijaos la subida que ha tenido Solana en las últimas horas vamos a ver si me quiere si me quiere tirar ahí lo tenemos la distancia que ha conseguido subir más de un 36% de subidita en Solana esto parece ser que está intentando como digo venirse un poquito arriba vamos a ver si finalmente conseguimos hacerlo vemos como esto que estamos viendo aquí esta cuña que estaba formando en esta zona o si nos vamos como queréis verlo si nos vamos a este canal descendente que estábamos aquí formando más o menos podemos ver el canal que estábamos formando por esa zona podemos comprobarlo como ha terminado rompiendo la alza y como ha terminado por venir a esta zona a tocar prácticamente la zona alta de ese canal descendente por tanto esto es lo que está ocurriendo en Solana lo que está ocurriendo con Coinbase y lo que está ocurriendo con Katie Wood que nos comenta que Bitcoin llegará como digo a ese millón de dólares en 2030 vamos a ver si finalmente lleva razón pero si es cierto que con hecho se está intentando apostar por ello y no solamente de palabra con esas inversiones tanto en acciones de Coinbase como en Bitcoin Trust también en Grayscale así que nada más gente estas son todas las noticias que tenemos en el día de hoy mañana volveremos con directos volveremos con esos live que nos gustan con esa apertura de los mercados por tanto suscríbase al canal denle a esa campanita para no perderse nada mañana estaremos por aquí activos como siempre un saludo a todo el mundo y nos vemos muy muy pronto